Hace tiempo que no venimos a este restaurante, mi amor. El beso encierra, armonía, sentido y valor, la española cuando besa, es que bebo esa de verdad, y a ninguna le interesa, besar por frivolidad. El beso, el beso, el beso en España lo lleva la hembra muy dentero del alma. Le puede usted besar en la mano o puede darle un beso de hermano, así la besará cuando quiera. Pero un beso de amor no se lo va a ganar cualquiera, es más noble, yo le aseguro, ha de causar la mayor emoción. Ese beso sincero y puro, que va envuelto en una ilusión, la española cuando besa, es que besa de verdad, y a ninguna le interesa, besar por frivolidad. El beso, el beso, el beso, el beso en España lo lleva la hembra muy dentero del alma. Le puede usted besar en la mano, o puede darle un beso de hermano, así la besará cuando quiera. Pero un beso de amor no se lo van a cualquiera. El beso, el beso, el beso, el beso, el beso. Ole, los besos buenos, mira. Se lo lleva la hembra muy dentro del alma. Le puede usted besar en la mano, o puede darle un beso de hermano. Gracias.